Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz. Sí, volvimos con Disney Emoji Blitz porque me encantan los emojis y he juntado un montón y no se los he mostrado. Bueno, no he jugado todos, todos los eventos, pero sí los que más me interesaban tener los emojis. Entonces les voy a mostrar el día de hoy todos mis emojis. Bueno, vamos a ir entrando por acá, así les muestro. Todavía me faltan muchísimos emojis, son montones, pero un día tenerlos todos porque son divinos, me encantan. Bueno, acá está. Mi primer emoji es Mickey. Bueno, es de los primeros que se conseguían. Bueno, vamos a hacerlo rapidito, no les voy a contar toda la historia de cada emoji porque si no se va a hacer muy largo este video. Pero sí me gustaría mostrarles acá, ir tocando la fotito, la imagen de Mickey, en donde podemos ver todos los tipos de emojis, cómo cambia la cara y que están re lindos. Bueno, el primero entonces es Mickey. Vamos por Minnie. Acá está. Voy a ir tocando, así lo ven rapidito. Es divina Minnie. Bueno, ahí volvemos. Tengo a Ariel. Creo que fue el primer emoji que conseguí porque era uno de los que se podía elegir al principio. Vamos a ir tocando a Ariel. Ay, me encanta. Después tenemos a Splounder, el amigo de Ariel, por supuesto. Ahí está. La cara es sorprendida, es buenísima. También tenemos a Sebastian. No podía faltar Sebastian. Miren con las maracas. Bueno, está muy bueno Sebastian. Seguimos por acá y tenemos a Mike. Bueno, ahí está. Me encanta esa, la del gorrito. Ahí están todas las imágenes. Después tenemos a Timón, del rey león. Bueno, no podía faltar Timón. Miren qué bueno está este. Bueno, ahí están los demás. Bueno, después tenemos a Bambi. Miren qué lindo Bambi. Con la lengua afuera quedan re graciosos. Bueno, y el de la mariposa es muy lindo. Tenemos a Marie. Ahí está la gata. Es muy tierna. Bueno, ahí están todas las caritas. Seguimos por acá. Tenemos a Pepe Grillo. Ay, está bueno Pepe. Me gusta. Ahí está con su paraguas. Después tenemos a Dumbo. Todas las caritas de Dumbo. Bien. Después tenemos a El Genio de Aladín. Es de mis favoritos. Miren todas las caritas. Esa está buenísima. Está saliendo de la lámpara. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Después seguimos con Jazmín. Bueno, esta es una de las princesas que tenemos. No las tengo todas. Miren, acá está arriba la alfombra. Siempre hay un emoji que es como único de cada uno. Que es precioso. Bueno, seguimos por acá. Y tenemos al gato de Alicia. El de mis favoritos también. Miren ahí como transparente cuando se desvanece. Seguimos y tenemos al marciano de Toy Story. Acá está. Con los tres ojos de corazón. Bueno, acá tenemos a Ana. Anita, le digo yo. Bueno, me encantan las trencitas y el detalle del mechón más claro. Ay, es muy linda. Bueno, ahí están todas. Tenemos a Kristoff, también de Frozen. Ahí están todas las caritas de Kristoff con su guitarra. Pasamos a Wally. Creo que Wally fue uno de los primeros también que tuve. Si mal no recuerdo, ahí están todas las caritas de Wally. Después tenemos a Eva. Eva como que no expresa mucho porque solo tiene los ojos. Pero bueno, ahí está. Tenemos a Nick Wally. Ahí podemos ver. Miren esa sonrisa. Después tenemos a Nemo. Vieron que tenía el simbolito porque lo gané hace medio, más o menos poco. Y nunca llegué a jugar con él. Acá tenemos todas las caritas de Nemo. Con las burbujitas. Bueno, ahí está. También tenemos a Dory. Bueno, vieron que allí mismo pueden ir viendo abajo el valor punto que tengo de cada uno de ellos. Con algunos he jugado más que con otros. Por eso tengo más valor punto. Acá tenemos a Hank. Ahí está. Este no me gusta mucho. Y después tenemos a la bestia. De la bella y la bestia me encanta. Por supuesto, es un clásico la bestia. Miren cuando se transforma en príncipe. Bueno, eso es lo que pasa cuando jugamos con bestia y nos toca hacer el poder. Se convierte en príncipe. Acá está Lumière. Bueno, ahí está. Bueno, todas las caritas de Lumière. Después tenemos a Moana. Y miren mi valor punto de Moana. Es 688. Creo que es una de las que más tengo alto. Porque es con la que más juego. Ahí está, con la ola. Bueno, porque me gusta su poder. Pasamos a otra princesa y tenemos a Rapunzel. Es divina Rapunzel. No saben lo contenta que estuve cuando la conseguí. Bueno, está con su trencita. Es hermosa. También tenemos a Pascal, la mascota de Rapunzel. Ahí está. Con Pascal he jugado bastante también. Vieron ese... A ver, lo voy a poner de nuevo. El emoji ahí. Cuando queda todo de color. Porque es un camaleón. Bueno, después tenemos al Rayo McQueen. Que me lo gané con algo. No sé, fue una caja de suerte de algo. Que, bueno, me gané simplemente. Después tenemos a Mickey en el barco de vapor Willy. Es un Mickey super clásico. Miren, ahí está con el timón silbando. Por eso están las notas musicales saliendo. Y el gorrito. Este también me lo gané cuando hizo aniversario. Simplemente por entrar. Al igual que Oswald, el conejo afortunado. Ahí lo tenemos con todos sus emojis. Y me falta Minnie, que hace el conjunto. Minnie retro. Me encanta. Bueno, no la tengo. Después les voy a hacer otro video con todos los que no tengo. Así ven todos los emojis que hay disponibles en este momento. Bueno, por acá tenemos al Príncipe Felipe. El Príncipe de Aurora, que enfrenta al dragón de Maléfica. Acá está con la espada y el escudo. Por acá tenemos a Jack Skellington. Clásico Jack. Está por acá. Miren cuando se convierte en calabaza. Está muy bueno. Ahí están todas las caritas. Después tenemos a Héctor de Coco. Ahí está. Con la guitarra. Por acá tenemos a Baymax. Como que tampoco expresa mucho. Ahí se transforma. Se pone el traje de héroe. Pero es bastante normal Baymax. Y por acá no tengo a ninguno. Y acá llegamos a la novia. Es un fantasma de la mansión embrujada. Acá está. Después tenemos a Barbosa. De Piratas del Caribe. Ahí lo pueden ver. Miren cuando se transforma como en fantasma. Ahí está Barbosa. Tenemos a Minnie Navideña. Espero este año conseguir a Mickey Navideño. Que me lo perdí. Vamos a ver acá a Minnie Navideña. Es muy linda. Con su monito de Navidad. Por supuesto. Después tenemos este emoji. Que es el espejo mágico. Bueno. Vieron la diferencia ahí. En el valor punto. Aparece el 310. Con ese fondo. Un color dorado. Pero acá nos aparece en color. Como arco iris. Porque son emojis especiales. Son como raros. Entonces. Bueno. Esta Minnie Navideña. Y este es el espejo mágico. Los dos son raros. Bien. Acá está. El espejo mágico. Por supuesto. Que es donde se mira. La reina malvada. Ahí está. Todos sus emojis. Después pasamos a los villanos. Bueno. Ya comenzaban los villanos con el espejo mágico. Y son los últimos. Además. Y por acá tenemos a Úrsula. Bueno. No tenía muchos villanos. Hasta hace muy poco tiempo. Que hubo una especie de evento. Algo de eso. Y participé. Porque no me podía quedar sin los villanos. Otra vez. Y entonces acá tenemos a Úrsula. Con su cara de malvada. Es muy genial. Úrsula. Me encantó. Cómo quedó este emoji. Y miren quién está acá. Maléfica. Sí. Tenemos a Maléfica. También la pude conseguir. Miren cómo está el dragón de Maléfica. Porque el poder es justamente. Ella cuando se transforma en dragón. Bueno. Me encanta. Simplemente. Me encanta. Ya saben que me encanta. Después tenemos a Jafar. El villano de Aladín. Acá tenemos todas las caritas. Y miren esta que es cuando se transforma. Que sale de la lámpara mágica. Y queda como el genio. Pero rojo. Porque es malvado. Bueno. Ahí están todas sus caritas. Después tenemos a Cruella de Bill. Me encanta Cruella. Miren qué buenos que están los emojis. Miren esta cara de locura que pone. Está buenísima. Está buenísima. Es muy clásica esa cara de Cruella. Miren. Miren de nuevo. Porque es muy buena. Después por acá tenemos al villano Hades. Ahí tenemos sus caritas. Emojis. Bueno. Ahí se enciende. Se prende fuego. Hades. Por acá está la reina malvada. Es muy linda. La verdad que quedó muy preciosa la reina malvada. La conseguí en un evento. Ahí se transforma en la bruja con la manzana envenenada. Y por acá tenemos el resto de los emojis. Ahí están todos. Bien. Después tenemos a Mágica de Spell. ¿Recuerdan ustedes la villana de Pato Aventuras? De ese dibujito. A mí me encantaba. Bueno. En un evento la pude conseguir. Y ahí están todos sus emojis. Están muy buenos. Y uno de los últimos que he conseguido está acá. Oogie Boogie. Bueno. Apenas he jugado con Oogie Boogie. Ahí están todas sus caritas. Están muy buenos. Y bueno. Esos son todos los emojis que tengo. Como ver. No son tantos. Si vamos por ejemplo acá a la tienda. En la caja plateada. Pueden ver. Acá me dice que tengo 11 de 27. Ahí están todos. Y si vamos a la caja dorada. Me dice que tengo 26 de 107. O sea que me faltan muchísimos, muchísimos emojis. Más algunos que acá no aparecen porque son exclusivos. ¿No? Aparecen solo de repente en algún evento. Y en esas cosas. Que no se pueden conseguir simplemente canjeándolas. Hay un montón que me falta y me gustaría tener. Bueno, acá ven mi retro. Les decía hoy. Me encantaría tenerla. Es muy bueno ese emoji. Después, ¿quién más? Por acá también estaba Hércules. Acá está, miren. Es muy lindo el emoji de Hércules. Bueno, ¿quién más? Miren el tío rico. Yo quiero el tío rico también. Y miren este sí. Pato Darwin. ¿Cómo me perdí el pato Darwin? Bueno. Bueno, después les voy a hacer entonces un videito. Con los emojis que me faltan. Así analizamos todos los emojis que hay en Disney y en Mojiblitz. Y bueno, como les decía. Hay algunos que no se pueden ver. Porque son exclusivos. Como por ejemplo Mal. De Descendientes. Que estuvo en algún evento y es exclusivo. Entonces, no se canjea. Así nomás. Y no me aparece acá entre los emojis. Como para verlos, ¿no? Así como una vista previa de los que no tengo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, sigo jugando Disney y Mojiblitz. Porque me encantan estos emojis. Son preciosos. Y bueno, tengo algunos videos grabados. De momentos en que conseguí algunos emojis. Como por ejemplo el de Maléfica. Que abrí la caja y de repente me lo gané. Después si quieren se los puedo mostrar. Y también vamos a jugar más seguido los próximos eventos. Así que no se los pierdan. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Y compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.